Nunca pensé que el King Kong Albino se iba a robar la película. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Núñez y este es un capítulo más de Hablemos de Cine y en esta oportunidad vamos a hablar de la película Rampage. ¿Cómo se dice? Rampage en inglés. Rampage, Devastación, es una película dirigida por Brad Payton y protagonizada por Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Naomi Harris, entre otros. Bueno señores, esta película, esta película, esta reseña será breve. Cuando ayer estaba hablando empecé a reírme y ahora me río de nuevo porque a esta película yo le daba cero, cero ganas de querer ir a verla. Bueno, tuve la invitación de la gente de Warner para ir a la band premiere y bueno, me fui por eso pero en realidad no me llamaba la atención en nada y desde que comenzó la película me pareció una película graciosa. Les cuento bien, es una película, esta es una comedia en donde Dwayne Johnson una vez más hace de Dwayne Johnson y donde la propia película, señores, no se toma en serio, ni siquiera a sí mismo. Es un guión totalmente conveniente en donde la película está llena de clichés desde que comienza hasta que termina, donde tenemos chistes hasta casi adelantados muchas veces y en donde tenemos discursos como por ejemplo ¿Por qué no quieres a los humanos? ¿Prefieres a los animales? Y todo eso es marcado en un mundo de muchísima acción, aventura, violencia y bastante sangre también por cierto. Es una de esas películas típicas que uno diría te va a aburrir porque siempre pasó lo mismo pero señores, no. La película increíblemente funciona y funciona muy bien. Es una película que tiene como el sabor diríamos, bueno salvando las diferencias, como los Guardianes de la Galaxia que ellos mismos saben que son una comedia en sí mismo y a eso le arropan de muchos efectos y muchas cosas geniales que hacen que la película siempre te mantenga expectante desde que comienza hasta que termina. Solamente en algún momentito hay un momento donde hay una especie de diálogo donde baja un poco más la intensidad de la película pero luego y en todo momento siempre tenemos mucha acción. Efectos especiales de primera actuaciones normales que cumplen con su cometido personajes olvidables que están puestos ahí muchos solamente para que tengan una escena en particular pero también tienen personajes memorables especialmente uno el gorila albino señores y por cierto, es mi tocayo, se llama George. Ese gorila señores se gana absolutamente todo y debería estar siendo monólogos y stand up en algún lugar porque está muy, muy genial. Uno termina encariñándose con él ya prácticamente desde el comienzo. Muy bien señores, esta película rampaje les digo está súper, súper genial se van a divertir, se van a reír mucho no esperen una obra de arte pero sí van a ir a pasar un momento genial definitivamente. Esta no es una película para niños especialmente por el hecho que tiene mucha violencia y mucha sangre pero si los adolescentes ya la van a pasar bien eso sí, les pido a los padres que acompañen a sus hijos adolescentes a ver la película primero que nada para que pasen un buen momento juntos puedan reírse juntos y por otro lado seguramente acompañar en algunos momentos que hagan falta y sí, una película para adultos por supuesto que sí es de esas películas que tienen un humor súper sano súper raro pero súper genial a la vez en donde vamos a pasar un momento muy, muy palomero como dicen los mexicanos bueno y ahora va al final el certificado de toxicidad esta película está totalmente libre de cualquier toxicidad ideológica muy bien señores muchas gracias por todo vayan a ver esta película y nos vemos hasta el próximo capítulo de Hablemos de Cine ah, ah, comenten a ver qué les pareció nos vemos ¡Chao! ¡Chao! Chao.